Volver a Patagonia Pensé que ya no era posible Pero regresar a esa tierra que amo Ha pasado a ser un faro motivacional Un símbolo en esta lucha En la que hay una mezcla de pérdida y esperanza Hoy la vida me vuelve a dar una oportunidad de navegar sobre las montañas Los lagos y quizás aterrizar en la que fue mi pista en Cholila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atento Patagonia! Despegamos de lobos con destino final a Tredelín Pablo se hizo cargo de los comandos En un día que se presentaba perfecto, despejado, sin viento y sobre una llanura que se mostraba amigable Era este un vuelo especial No solo respondíamos a la invitación de Keke para participar del Fly-In 2024 Sino que llevábamos el avión para avanzarlo ahí durante lo que restaba del verano Pero también era un vuelo de instrucción Pablo ya estaba dominando ese disco del avión Había salido solo varias veces Pero una larga navegación es una buena oportunidad Para transmitirle a modo delegado mis 30 años hermanados con este Cessna 180 Nuestra primera escala estaba fijada en Macachín Dicen que está en camino a todos lados Pero lo importante es su gente Con una hospitalidad legendaria La familiar y larga pista de Césped Prolijamente cortado se presentó ante nosotros Invitándonos al aterrizaje Y ya estaba presente la gente del aerocruz para asistirnos con combustible La segunda escala definida era Allen Tenemos tanques chicos Y nuestra autonomía no nos permite hacer una sola escala en este largo viaje Hablamos con Eddie Rosauer antes del despegue Y nos comentó que había un fuerte viento Y que habían suspendido las actividades Preferí entonces hacerme cargo de esa pierna Efectivamente Un fuerte viento del este nos dio una componente positiva Y llegamos más temprano de lo previsto El Cessna quedó guardado en el hangar de Eddie Y nos resolvió con mucha generosidad La carga de combustible, el alojamiento y la movilidad Al día siguiente Con plan de vuelo a Nagulhuapi Coordinamos con la gente del aeroclubariloche Fue mi club durante muchos años E inmediatamente al despegue Ya se agolparon los gratos recuerdos de William Stearman Comanche Planeadores Y la conexión patagónica se hizo presente En la medida que nos acercábamos Y dejábamos los grandes embalses del Limay a nuestra derecha Las montañas eran más visibles Nevadas en sus cumbres A pesar del avanzado verano Me sentí en el medio de una historia De un piloto patagónico que se vio obligado A dejar atrás su hogar y su pasión Por volar sobre las grandes extensiones de lagos y montañas de la Patagonia Para trasladarse a Buenos Aires debido a una enfermedad Luego de enfrentar la incertidumbre, el desánimo y el miedo Que muestran con crudeza la fragilidad de la vida El volver a surcar los cielos sudeños Me inundó de gratitud, felicidad y ánimo de victoria La cabecera 3-0 estaba disponible La torre de Bariloche nos asistió con mucha eficiencia y amabilidad Aterrizamos y un antiguo compañero de Universidad, Daniel Díaz Nos esperaba para repostarnos Preparando el avión para ir a el Bolsón y posterior a Trevelina La escala en Bolsón es importante porque estoy sin desayunar Y estoy casi famélico Necesito pasar por Jauja o por algún lugar similar Y tomarme un buen cafecito Hacete una entrada al avión glamorosa A partir de ahí volaría solo Pablo tenía su camioneta en Bariloche Y coordinamos para encontrarnos y desayunar juntos en el Bolsón Habíamos salido muy temprano Y el organismo ya estaba demandando un buen café Despegué con plan de hacer el vuelo sobre los labios Informe a Bariloche que saldría por radial 240 Directo al lago Villelmo Al borde del cerro Catedral Por encima del Ventana Y podría observar el imponente cerro tronador a mi derecha La pista del Bolsón Siempre con gente transitando sobre ella A pie o en bicicleta Fui directo a 1-8 Y rodé hasta el hangar Dispuesto a esperar a Pablo Y desayunar en una confitería cercana Cometí el error de dejar el avión enfrentando al sol Por suerte dejé los auriculares en el piso Pero el resto del interior estaba muy caliente Especialmente los comandos metálicos Y me vio obligado a enfriarlos Con técnicas de Bush Pilot patagónico Keke me esperaba en Trebellin ansioso por volar el Cessna 180 Un avión que realmente apreciaba Los siguientes días Serían de adaptación El elevator trim take off está en el centro, ¿no? No, pero tiene que ir todo adelante Todo adelante La cola es muy pesada Bien Bien, para el landing lo vamos a sentir entonces Fuel selector en both Propeller high Mixture full reach Estamos Coal flaps open Hacia atrás está abierto Instrument check Ya puse el altímetro Tenemos todo funcionando Tenemos la seguridad de los dos asientos puesta Y trabada Bien Bueno, estamos como para rodar A hacer la prueba de motor allá Puertas y ventanillas Puertas y ventanas Sí Tránsito Trebellin Este es el Fox Truck Zulu Golf Rodando a punto y grueso a pista Sí tienen que tener presente que es muy alto En el aterrizaje Se viene el piso más rápido Te va a sorprender ¿Le das dos veces? Le doy tres para que se mezcle bien La primera vez Al comenzar el día, digamos Damos succión ok Tanto ok Yo te digo Que me gustaría sentir a mí el avión Que la única vez que lo volé no lo hicimos Vos me decís todo lo que querés que hagamos Me gustaría volarlo lento el avión Nos vamos un poquito alto Lo volamos lento para sentirlo Coordinarlo un poquitito Y después todo lo que vos quieras Yo con eso ya empiezo a sentirlo el avión ¿Te parece bien? Sí, sí, sí Bien, entonces cuando estos chicos aterricen Estaríamos en condiciones A ver, ¿Charlie Víctor Zulu en posición? Estamos próximos a la vertical Para iniciar un presidente Oca, si me esperás Entro y despego entonces Vale, damos una vuelta ¿Y es de flap? Sí, despegamos acá Despegamos acá para allá Ingresa a pista y despega el Fox Trox Zulu Golf A 40 millas Ya lo levantás Bien No lo llamás con el flap, vos No, no, directamente lo levantás Vale Mierda Tranqui, tranqui, tranqui que lo tengo De arriba ¿Cómo me pasó la colita? ¿Viste? Es chúcaro Y vos usaste mucho el freno al salir En la salida me quedé sobre el freno Sí Bien Quizás que más progresiva la potencia Bien Vamos a subir un poquito ¿Qué velocidad de ascenso usás? Entre 90 y 100 Depende de la temperatura de afuera Bien, perfecto Este está No está funcionando Lo descubrimos ahora en este viaje Ok, ¿y este? Ese indicaba para abajo, para arriba prácticamente no anda Bueno, tengo otro, después lo cambio si querés Bueno, lo vemos Después lo vemos Y trato de que no suba mucho la temperatura de cabeza de cilindro Bien, ¿hasta cuánto es tu ideal? Y 380 es... Bien, entonces ahí lo planchamos un poquitito Eso te iba a decir Eso te iba a decir Y vamos a reducirlo un poquitito Claro No debería pasar de 400 Bien El manual dice que un poco más Pero por lo que he leído No debería pasar de 400 No, vamos a subir hasta 3000 Y ahí lo volamos un poquitito lento ¿El aire está? Sí Sí, está muy lindo Voy a coordinar un cachitito Que quiero sentir las pedarcitos Sí Ah, es un lujo Lo voy a descoordinar, Dani Un segundo ahora Dale A ver qué tendencia tiene a coordinarse solo Un montón Para la derecha no tanto Bien Por el torque del motor Bueno, estamos joya Ahí ya vamos a llegar La temperatura está bajando Cuando lo vuelo lento le pongo un puntito de flap Sí Me gustaría si me permitís Ponerle progresivamente todo el flap Hacerlo volar lento, lento Ojo con Tiende un poquito a enroscarse Sí Ahí te da al contrario Vamos a evitarlo igual No nos vamos a enroscar Y el flap 3 es prácticamente un freno Pero es que vuela bastante bien Ahí sentí como se Como se acelera si no lo frictás Bueno, ahí estamos en el límite del arco blanco Y el avión responde hermoso Sí Bien Vamos a hacer un viraje Y volvemos a la velocidad normal Ahí tenemos un poquitito de viento de cola Cambia mucho Con flap y sin flap Es un flap muy grande Posición de la nariz para crucero Más o menos ahí No, un poquitito más bajo Más bajo Una vez que se perfila Agarra velocidad y se mantiene con la arriba Sí, con la colita un poquito arriba Bien Igual yo lo vuelo para crucerar 17 18, 19 No más que eso No más que eso Para no gastar combustible Vuela 18, 19 y por el límite del arco verde Max, acá está Queque sobre las cascadas Natifol Con el Foxrox Zulu Golf Al momento con 3.000 pies Temperatura Lo ideal es que vaya ahí Bien En esa rayita Sí A partir de los 180 Salta al otro puntito Bien Pero lo maneja mucho con el flap de capó Flap de capó Actitud y velocidad Justamente Bien Este es otro altímetro Este es el otro altímetro Ok Ese normalmente lo pongo en cero Antes de salir Aquel lo uso con el QNH Y este lo pongo en cero Cuando hay niebla Cuando hay este Bueno, en el incendio lo usé mucho Así salía donde estaba El nivel de la pista rápidamente Hoy Martín me dijo algo Que nunca había pensado Del Foxrox Zulu Golf Que son las siglas de Freezing Congelando en inglés Es un avión de invierno Me dice Nunca lo había pensado eso Ah, es hermoso lo que navega Sí ¿Y hace cuánto hace Que lo volé ¿Qué fue? 2.000 pandemia A Cuyamen Nadie podía volar Estábamos nosotros dos nomás Perfecto Te tengo a la vista Nosotros estamos próximos A tus nueve Con 3.000 pies Para incorporarnos A hacer un circuito Recibido Cada 15 minutos Si podés Avísame la posición Perfecto Voy a hacer una vuelta Recibido Buen vuelo ¿Cómo lo sentís? Ah, un avión súper sólido Sí Y cuando le agarrás Bien, bien la mano Te sentís Tremendamente seguro Bueno, lo que te pasa Con el PA-18 Sí, sí Totalmente Esto es más Musculoso Más grandote Sí, sí El otro es más motocross Pero hay un momento En que decís Lo incorporo Claro, sí, sí Es como que te pones un guante Entre piloto y un guante No Alas Alas Es más de piloto alas Que el guante Bueno, el que te dio esa gorrita Me dijo lo del guante ¿Sabías? Ah El otro día Cuando llegaste El video Cuando te fui a recibir Y hubo ahí unos comentarios De qué buena gorra La que tiene Daniel Sí Un pilotazo Uno de los mejores Que conozco Se incorpora básica De 2-2 El Foxtrot Sur Wolf Hacemos un aterrizaje Full Stop Un despegue Y un circuito Bien, al principio Que ruede ¿Y qué crees? ¿Will o 3 puntos? No, yo estoy Eh ¿Qué crees que es mejor Para tu avión? El Will No, con 2 puntos Para practicar Dos puntitos El 3 puntos Hay que aterrizar Muy, muy finito Final de 2-2 El Foxtrot Sur Wolf Porque sale a volar de nuevo Si tiene un poquito de velocidad Sale a volar de nuevo Entonces vamos muy suave A peinar la pista Exactamente Tocamos y apoyamos Bien Tocamos y apoyamos la cola Eso no es eso Ah, nos apoyamos adelante Si Una vez que queramos frenar Vamos atrás Si, si, si Y acordate que es alto Normalmente yo lo aterrizo con 2 ¿Con 2 puntos? Si Está bien Ahora dejale Yo estoy acostumbrado A aterrizar todos Full Flap Bueno Ahí lo vuelo atrás Ahora atrás 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 Todo atrás Frenan muy bien el avión Si, si Bueno Primer toque Aterrizado Y 180 R2 Nuevamente Del Foxtrot Sur Wolf Si Si vos ves que En el rebote me quedo atrás siempre En vez de intentar corregirlo No, no Porque lo incrementas Pes atrás y a volarlo Matar la velocidad Con comando atrás Bien Termina aterrizando Bien Quizás que Necesito un toquecito Más de trima adelante Para con menos presión Que se quede ahí La verdad que yo prefiero Tener el control yo Por eso es que lo Vos no lo trimeas todo adelante Bien Perfecto Mejor entonces Si a vos no lo trimeas No lo voy a trimear Vamos a poner todo El trim para el take off De nuevo adelante Bueno Vamos a no pisar los frenos Ahora En todo caso Después que vos hagas este vuelo Vuelo yo Y te muestro Como lo vuelo yo Eso está buenísimo Eso suma mucho Dale Despega de 2-2 El Golf Bravo Yankee Eh, perdón El Foxtrot Sur Wolf Es más freno ¿Dónde está el freno? Se la pongo toda Se quiere ir Y en los 40 ya Pujá porque Si no empieza a cabecear Sobre el suelo ¿Lo llevas al taco Para el despegue Sobre el piso? Sí, sí, sí Despegado el Foxtrot Sur Wolf Se incorpora a nuevo circuito 2-2 Eh, Charlie Victor Zulu Posición Charlie Victor Zulu Está en las caras Recibido Max Derecho en el despegue Sin freno Para que no se cruce tanto Te tira Te tira un poquito A la izquierda Ahora me mostrás vos Cómo lo llevo Pero sin No, no hace falta el freno Porque la potencia Por ahí dejarlo correr Un poquito Al principio En los 3 En los 3 puntos Para que Ok, para que quede alineado Para que la cola En los frenos Cuando ya tenés velocidad suficiente Ya tenés pedales Ok Lo O sea, no salir con potencia Y comando adelante de una Sino potencia Y después bajarle la nariz Eso solo para competencia Stoll Ok Vos me decís Que vas con 20 grados Con el segundo punto De flap nomás Sí Vamos a probarlo ahí Son 30 grados En el segundo punto Básica para finales 2-2 El Foxtrot En su lugar Y un día como hoy Podés aproximar lento Así Pero normalmente te conviene Un 80 80 Y allá en final corta Sigue ahí Venís con poca velocidad Porque Siempre quiere volar Apenas sacás motor Te queda sin velocidad Se queda sin aire en la cola ¿Querés hacer Probar en 3? No, me gustaría probar Otra vez en 2 De última sé Que si rebota Me quedo atrás Eso No se falta No, ahí lo hice Rebota No tenés este Margen con la velocidad Como para No andar haciéndole Los chorritos Motor Va Por ahí te da Más comando Eso es Solo para que el elevador Me corte el descenso Bueno Pero puedo hacerlo sin Puedo probar un 3 puntos Y después te lo paso Dale Fockexulugol 180 sobre pista Y despega nuevamente 2-2 Sí Sorprende cuando llega al piso No le tengo el timing a ese Vamos a ver en 3 puntos Y aguantándolo Y esperándolo Me es más cómodo Me cambió hasta con la tundra Me acuerdo cuando se la pusiste Y me contaste ¿Te parece que salimos de acá? Si no vamos todos hasta allá Rodando Sí, sí Dale Hacia el mango Y dale Despegado el Fockexulugol Nuevo circuito de 2-2 Es un avionazo Me encanta el Sí, sí Es un avionazo Me encanta Estoy enamorado de este avión Desde que sé que existe Quiero uno Me vuelve loco El motor se escucha Sí, está bastante parejo Lo notamos en una travesía como esta, ¿no? Claro ¿Cuánto te consumió en la travesía? Litros hora Eh... Vario un poquito De acuerdo a como lo volamos Pero... Cuando lo volamos económico Más o menos 40 litros De 40 a 42 Un tramo consumió 45 ¿Que tenían más viento o venían más rápido? No, veníamos más Con un poco más de potencia ¿Y cuando venís rápido ¿Cuánto por cuánto lo llevas? 20 20 por este... Límite del arco verde Porque me marca 100 de menos O sea, 20 por 22 20 por 23 Está bien Normalmente yo lo vuelo a 19 Y crucerea muy bien Se va a 110 nudos Bien Y este... Y esa es la velocidad de crucero Igualmente En el viaje vinimos a 100 nudos Prácticamente todo el camino Todo el camino 100 nudos Con lo que vale la nafta Veníamos borrando Se fue al carancho la nafta Bueno, vamos a probar un 3 Dale Básica para final de 2-2 El Fox Truck Zulu Wolf Venís perfecto para un 3 puntos Vamos a meternos ahí en Gendarmería Y cambiamos Si querés ¿Querés volar a este lado? ¿Sí? ¿Me voy a mostrar? Ah, porque está volando Este chico Claro Bien Tengo el avión frenado Hasta que vos estés en mi puerta Ingresa a pista Y rueda 2-2 Para despegue El Fox Truck Zulu Wolf Vuelve en el aire Bueno Estamos haciendo trabados Haciendo trabados Puerta y ventana trabada Vamos a despegar de acá Ahí te quiero mostrar Por ahí Lo Suponete que tenés Lo Dejás correr un poquito Le levantás la colita Y apenas tienes 40 Ya lo podés sacar Bien Sí, te estabas mirando los pies Más que nada Sí Ya lo bajás un poquito Ah, y otra cosa Que te quiero mostrar Si vos necesitas subir los cables Mándalo para arriba ¿Ves que tiene potencia con la velocidad con toda esa potencia? Perfecto Sí, con 60 Ahora le vamos a sacar ¿La luz roja esta qué es? No, no, eso porque carga el El alternador No, no es el alternador No, no es el alternador Es la computadora Te quiero mostrar otra cosa también Baja Muy empinado Sí, si querés Por tres puntos lo podés bajar Bien Bastante empinado Aunque vengas alto Después en la recuperada Te comés pista Pero Sí, está bien Pero en un lugar confinado Lo metés De cabeza Digamos Sí, todos los esnitas Básicamente con mucho Mucho flap Lo podés picar Que no se acelera Y eso está bonito A mí me lo enseñó Un tipo de planeador Mirá No, no de Mirá, vamos Ahí tenés nada más Que esos dos obstáculos Rompebola Vamos a ir a poca velocidad Alto Lo vamos a A picar Tres puntos Que tengan la pista ahí Que parece que Te la van a Sí, sí, que te la comes toda Pero lo empezás a picar A picar, a picar, a picar A picar, a picar A picar pero bastante ¿Ves? Que lo podés picar un montón Bien, la recuperada Vení con velocidad Entonces Ahí Ese El tema Que lo aterrías muy rápido Pero Y ahí lo Si querés Lo podés ir empezando A frenar Suavecito Ahí lo estás tratando De mantener cola arriba Y baja la colita abajo Pero es eso nomás Bien, ahí se la estiraste Todo lo que pudiste Bien Sabés que Si te parece Me gustaría hacer de este lado Un circuito Dale Vamos Para Para volar con Pablito después Dale Ya que tenerte a vos ahí de ese lado Es cómodo y es seguro Dale Si te parece a uno de este lado Vamos a ver El Foxroxsulubolz está aterrizado Rodando a 2-2 para un nuevo despegue De este Más bien, es mío Bueno Ahí va Ahí va, eh Me sirvió mucho mirarte los pies Lecceso de la roca Quiero Quiero ¡Vamos! Tenés un buen instructor. Te lo presento. Vuela más cómodo de la derecha que de la izquierda. Gracias. Un placer. Lo enganchamos, lo enganchamos. Gracias.